Se que te flipa Se que te flipa Se que te flipa Se que te flipa El rollito de FL volviendo al estuche Haciendo rap de siempre pase lo que pasa y fuera Incienso y velas, pitis y birras Música en plástico, rap vieja escuela Ahora todos son 90 Odab, step robótico infumable que mueva la peña Ve a la nevera, pilla una birra a medias Ponte a mi vera chica, ningún problema, verdad Voy con mi grupo a muerte, pum, acelera Esto es el roce con el viento El desgaste, la esencia de siempre Contraste, tardes con magia Compadre, comparten las habilidades Casualidades o simple Energía que se atraen Que te traen lo que cae de cenizas De ciudades, si sustraen La mierda que más huele Se busca en donde nadie acude Sitios oscuros, seguros La banda sonora que luzco Añora otra época, mis actos Estúpidos, ridículos Por verlo de otro ángulo Me cago pa' tus cálculos No te voy a partir en un fling Pasa de mí, escúchate Beat Dreams Alive Y acuérdate de mí, su compi Andando a repartir la merca Como Mookie Chandal no smoking Levitando en mi cuarto Con buena music ¿Cómo te encuentras? ¿Qué estás pensando? Voy con mi trupe File level bando Bote sin rotos Pmc4 Saludo hermanos Que tienen hijos Al hueto o a mi prima Al Pepi o al Pablo Estoy aquí, joder Por si hace falta algo Estaré siempre aquí, joder Por si hace falta algo What's going on, men? ¿Qué está pasando? Virus por siempre en mí Mental estado Tu rap suena verano Mierda pasajera hermano No te cagues Pa'l rollo de mi grupo Coco Tú eres el corto No, no hables de código Sé casi todos No vuelco polvo yo Si acaso Quemo el plástico del pollo Estamos fuera Este es el dollo Todo esto es ajeno a vosotros No, no es insociable No, no es otro rollo Esto está completo, men Aquí no estamos solos La dirección contraria Tiene mi apoyo No es de Toyacos Ni de Super Rapper Tú traes el combate Rapater Rap inodoro Por si hace falta algo No lo dejes pa'l luego Dale fuego al incienso Sube ese micro alto No tardes en pensarlo Cuenta cada momento Y yo al cielo mirando Sin pensar en el tiempo Contando cada grano Por si quieres saberlo No dudes en decirlo Si te hace falta algo Te hago lo que haga falta Por volver a vivirlo Anclado en el pasado Lo que cuesta decirlo Por si hace falta algo No lo dejes pa'l luego Dale fuego al incienso Y no pongas tanto hielo Hoy me apetece a pelo Voy a meterme dentro Voy a mojarme del todo Voy a decírselo Por si hace falta algo Cuenta cada momento No dudes en decirlo Que hago lo que haga falta Voy a decírselo Por si hace falta algo Pongas tanto hielo Se acaba el mundo Cuenta conmigo Voy a decírselo Por si hace falta algo Dale fuego al incienso Si hace falta algo Si hace falta algo Voy a decírselo Voy a mojarme del todo O si hace falta algo Porque Me apetece a pelo Voy a decírselo Mira Si hace falta algo Y inviting Y Y So V V V